Si te gustan las series, las buenas series, tenemos un gran regalo para ti. Hola, soy Sagan Oren de Homicidios de Malmo. A partir del 1 de diciembre, AXN estrena en el servicio videoclub de tu operador todos los episodios de la tercera temporada de Bron, El Puente, para que los veas cuando tú quieras. ¿Nos pensáis levantar? Hacemos una pausa. Y ya tienes disponibles también las dos primeras temporadas completas para que puedas disfrutar de esta joya de la televisión desde el principio. Es bueno saberlo. Si aún no has visto Bron, es que no te gustan las series.